Familia de Lucha Libre Online, ¿cómo están? Yo soy Jorge Cervera y estoy aquí nada más y nada menos con una de las amazonas del Consejo Mundial de Lucha Libre. No necesita más introducción, directamente desde Chile, la Catalina. Catalina, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho gusto, muchas gracias nuevamente. Lucha Libre Online está siempre actualizada con todo lo que pasa con la Catalina, así que feliz de poder darles una entrevista. Así no, y agradecerte como siempre tu tiempo y al Consejo Mundial por la oportunidad de platicar aquí con las amazonas y pues bueno, estamos cerca, estamos en el mes de las amazonas, el mes de octubre, entonces estamos muy cerca de que llegue el Grand Prix. Toda la afición mexicana ama a la Catalina, pero pues en esta ocasión vamos a ver algo diferente porque vas a estar enfrentándote a las luchadoras mexicanas. Sabemos cómo es el público mexicano, lo vemos con el Grand Prix de hombres este año que, a pesar que habían luchadores que ya conocían, apoyan al equipo mexicano y en esta ocasión yo creo que va a ser igual con las amazonas, pero se divide un poco porque te ama la gente en México, pero ahora vas en contra de los mexicanos en el tema de la lucha. Así que, ¿cómo llevas este tema? Y ya muy cerca de esta gran oportunidad que es el Grand Prix. No, estoy súper feliz, ya me tocó una vez, ya viví eso que tú dices, la gente quiere mucho a la Cata, la ama mucho, pero también ama mucho a su país y su bandera y aquí sí son muy camiseteados por México, como no es de cualquier país, entonces sí tengo miedo, tengo miedo porque la gente es la que me da esa energía para poder luchar y la motivación, pero también voy confiada y tengo ganas de representar a Chile, a mi país, tengo ganas de representar todo lo que he estado haciendo, todo lo que he entrenado, practicado, logrado, así que espérense mucho porque la Catalina va a dar que hablar. Y pues me gustaría preguntarte, porque hablando de un tema en Latinoamérica, pues has logrado cosas que muchas latinas no han logrado y has pisado grandes compañías, ¿cómo ves el nivel de las amazonas, el nivel que tienen las luchadoras del Consejo Mundial comparado con el que existe alrededor de todo el mundo? Ya me dice, luchadoras de otras empresas o que tienen... Uy, ahí tocaste un tema delicado, ¿por qué? Porque todos dicen que la mejor empresa es tal y que otra empresa mejor es tal, pero el nivel que tienen las amazonas hoy en día es algo increíble. Creo que no me había tocado ver un grupo de mujeres que hiciera todo. Sinceramente, no solamente porque eres grande y fuerte, te toca tomar y hacer cosas de fuerte, ¿no? Aquí yo veo a las grandes, a las altas, volando en tijeras, haciendo planchas, volando hacia afuera. Entonces, creo que las amazonas es algo muy completo en condición, en lucha, en todo lo que tiene que ver con lucha libre. Las amazonas lo representan muy bien. Así que, pues sí me cuesta como, no sé, dar... Hay mejores empresas que manejan a... Por ejemplo, tienen David de Vivi que manejan tres empresas dentro de una empresa, entonces hay muchas posibilidades para muchas mujeres. El consejo solamente es... El consejo que sí tiene Puebla y Guadalajara, pero aún así son muchas amazonas que cuesta colocarlas, yo creo, en todas las programaciones. Pero sin duda alguna, las mejores mujeres en la lucha libre son las amazonas, aunque tengan menos posibilidades de verse. ¿Por qué? Porque hay empresas en Estados Unidos que son televisadas al mundo. El consejo está televisado para México, para algunos lados que son fieles a la lucha libre. Pero siento que las amazonas, con un poco más de vista, se notaría que el nivel que traen es increíble. Así es, y como bien dices, pues poco a poco se está haciendo el hecho de que más gente vea el producto del Consejo Mundial de Lucha Libre alrededor del mundo. Y pues se ha visto con esta alianza que tiene la empresa, junto con AEW, que pues se va a dar la oportunidad de que te enfrentes a Tony Storm. Estamos esperando que se dé ese duelo, estamos esperando noticias de eso. ¿Cómo te sientes de enfrentarte a una de las caras más importantes de AEW, como lo es Tony Storm? Wow, yo estaba súper feliz, estoy súper contenta por ese enfrentamiento. También estoy muy contenta de poder tocar otros temas dentro de mi carrera, como es el desenvolverme con el inglés, el que he estado, pues, no sé, he estado estudiando todo este tiempo inglés para poder dar buenas promos y poder, no sé, mostrar otra cara. En una empresa que estuve me faltaba mucho eso y me faltaron muchas cosas porque estaba muy pequeña y muy joven, también saliendo recién a mis 17 años para volar a una empresa y ser súper estrella. Entonces sí fue muy difícil, pero me enseñó demasiado de esa experiencia y creo que hoy en día estoy desenvolviéndome mucho para poder demostrar que yo nací en Latinoamérica y aún así puedo ser la súper estrella latinoamericana que todos quieren ver y mujer. Así que tengo ganas de enfrentarme a ella, sé que es una gran posibilidad para que conozcan un poco más de lo que es la Catalina. Conocieron en Estados Unidos lo que era Katrina, lo que era un personaje con una máscara, pero hoy en día estoy trabajando así, tal y como me ves, y es lo que más real ha sido de mí. Entonces me gustaría que conocieran esta versión de mí y que vieran todo lo que estoy haciendo porque he aprendido mucho, he cambiado mi forma de luchar, he mejorado demasiado en el ring, he mejorado demasiado en mis promos, he mejorado demasiado todo lo que es la Catalina. Así es, y se ha visto, hace poco hiciste un post hablando sobre quién es tan ayudado y una persona muy importante, tú lo dejaste claro, era Tony Salazar, que es uno de los maestros dentro de la escuela del Consejo Mundial de Lucha Libre. ¿Cómo es el aprender de alguien que tiene tantos años de experiencia que ha ayudado y aportado a las carreras de luchadores que han llegado a niveles extraordinarios y que ahora él esté enseñándote a ti? Guau, es muy bonito, yo lo conocí de una manera que no pensé que lo iba a conocer así, o sea, no fue directamente que fuera mi profesor, yo tenía una rivalidad muy fuerte con una luchadora de aquí, Amazonas, y me estaba tirando mucha caca a mi carrera, ¿no? Y entonces yo me acuerdo haber agarrado el micrófono y también haberle dicho todo lo que yo he logrado, y perdón si te molesta lo que yo he logrado, pero es lo que yo he logrado, ¿sabes? Y después de dar esa promo, fue en un semel informa, estaba el profe Tony en una esquina, y cuando me bajo, me bajé, pero bien tiritona, bien nerviosa, ¿por qué? Porque era mi primera rivalidad fuerte, es muy difícil ser una luchadora aquí, créeme, hay muchas egos, que yo soy el mejor, el mejor deportista, que yo esto, que esto, otro, y yo venía siendo nueva y rompiendo, ya la gente me quería, ya mi presentación era diferente, ya mi ropa era diferente, entonces, llamaba porque llamaba la atención, y me acuerdo que el profe estaba en una esquina y al bajarme, él me dijo un muy buen trabajo y me abrazó, y ese abrazo fue lo que, lo que yo, no sé, necesitaba en ese momento, y así lo conocí a él, así lo conocí, y ya luego, pues, después de mi cirugía que tuve hace poco, ya pude conocer un poquito más a lo que era el profesor Tony, porque me fui a entrenar con él, es muy diferente a cualquier profesor que me haya tocado en la historia de Catalina y en la historia que yo he vivido dentro de la lucha libre chilena, Estados Unidos y acá en México, he tenido varios profesores de renombre, pero sin desmerecer tampoco, no se compara que él se encarga de todo, de cómo camino en el ring, de cómo me veo, de cómo gesticulo, de cómo, no sé, todo lo que hago, ellos, él se encarga, así que está súper bien, me gusta. Sí, y pues bueno, algo que siempre se lo pregunto a cada luchador que está dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, tú, a una edad muy joven, tuviste la oportunidad de estar en Estados Unidos junto con otra empresa y arenas importantes, pero la Arena México es el lugar más importante de lucha libre a nivel mundial, ¿cómo es el hacer tu entrada en una Arena México, el que la gente te apoye, el estar en un ring tan importante como lo es y el ver la magnitud que tiene esa arena? Porque uno como fan lo ve y se queda impactado, pero no me imagino el estar por ese pasillo y ser tú. Primero, ¿no te molestan los ladridos de mi perro? No, adelante, yo también tengo más. No, 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 pero si no, porque les digo, porque están jugando, entonces. La Arena México, yo lo dije, no hay ningún lugar que yo he luchado que se parezca a lo que es la Arena México y eso que me tocó Monday Night Raw, ir a varios estadios, y me acuerdo uno de New York que llegamos y era muy gigante y gigante hacia arriba y se veía llenísimo y todo, pero no se compara con, no sé, la pasión de esto, con el amor que le tienen a la lucha, el aficionado mexicano es muy, muy, no sé, camiseteado por su luchador y es capaz de odiar a la persona que yo odio en el ring, entonces me encanta, la pasión que transmiten también es muy diferente y solamente el hecho de que sea la Arena México es el lugar más histórico para hacer lucha libre, entonces es algo diferente, todos los luchadores que yo compartí en la empresa antigua y que conozco de Estados Unidos quieren venir a luchar a la Arena México, ¿por qué? Por su historia, por todo lo que significa para la lucha libre y para el luchador y sé que luchar en la Arena México es algo que sé que muchos sueñan siendo estrellas, superestrellas a nivel mundial y es una meta que los luchadores tanto latinoamericanos como mexicanos quieren en su vida, pisar la Arena México es lo máximo para ellos y es un sueño, así que soy beneficiada de poder ser luchadora del consejo y de poder presentarme ahí casi todos los viernes, casi todos los domingos, casi todos los martes, y entrenar ahí también, así que nada, me siento muy feliz de estar ahí. Así es, pues Catalina, te agradezco muchísimo el tiempo para platicar aquí, no sé si le quieras decir algo más a la afición de Lucha Libro Online y a los aficionados de la Catalina. No, pues muchas gracias, me estoy muy emocionada porque Chile siento que últimamente se está levantando demasiado en todo lo que es wrestling, representando mujeres en varios lados del mundo, en las mejores empresas del mundo, también Latinoamérica está sonando un poquito más y eso es lo que más me gusta a mí porque cuando yo empecé era muy poquito lo que se veía de lucha libre chilena, lo que se veía de lucha libre peruana, boliviana, argentina, eran muy poquitas luchadoras que existían de cada país, entonces sí estoy feliz de que hoy en día en México esté presentándose, por ejemplo, Valentina, que es de Brasil, que en Estados Unidos esté mi compatriota, que en Japón esté otra luchadora chilena rompiéndola y que, por ejemplo, en Chile hace poco se celebró un evento que se llama Rey Clandestino y hubo ahí una luchadora también de Latinoamérica, entonces estoy súper contenta, súper feliz con todo lo que se está logrando y nada, muchas gracias también por el apoyo de ustedes y de todos los fanáticos por creer en esto y yo sé que de aquí a unos años más la lucha libre chilena, tanto como latinoamericana, va a estar súper fuerte. Ya no van a ver un representante en la empresa, sino que van a ver muchos representantes de su país en las mejores empresas del mundo. Así sea, que la lucha libre latinoamericana se vea en todo el mundo y pues ahí está gente, ya escucharon las palabras de Catalina, no se les olvide el ver el Grand Prix femenino dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre y si están en la Ciudad de México, tienen la oportunidad, vayan a la Arena México que es el mejor lugar para ver lucha libre de todo el mundo. Pues Catalina, agradecerte una vez más, vamos a despedirnos, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias, sigan a la Catalina, sigan lo que está haciendo y nunca dejen de soñar, si eres luchador de Latinoamérica o luchadora de Latinoamérica, sigue creyendo en tu sueño y sé que lo vas a lograr en algún día. Hay muchas empresas en el mundo y en Latinoamérica está creciendo mucho la lucha libre, así que échale ganas. Ahí está, pues échale ganas a todos los que tengan ese sueño, chavos, ya se los dijo, la Catalina sí ya lo logró, porque todos ustedes no, no se sabe. Cualquiera lo puede lograr. Pues ahí está. No se les olvide el estar atentos a Lucha Libre Online para las mejores noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre. Yo soy Jorge Cervera y en español nadie lo hace mejor. Bye. Gracias. Gracias. Gracias.